¡Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital! Nos acompaña José Luis Segovia, que es el director del Instituto Superior de Pastoral. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. ¡Y triatleta! También, que hemos coincidido en algún lugar. Hemos coincidido en un triatlón. Exactamente. José Luis, que no solo de pan vive el hombre. Efectivamente. No solo de pan y no solo de capital. El capital contra el trabajo es el título de tu último ensayo, editado por Ediciones OAC. Viene que ni pintado para la situación eclesiástica actual. Parece que lo hubieras escrito escuchando a Francisco, pero el libro es anterior. El libro sí, el libro es anterior porque los problemas del trabajo, lamentablemente, son bastante antiguos. Y lo que, sin embargo, el libro pretende es poner en valor algo que yo creo que tenemos bastante olvidado, la enseñanza social de la Iglesia sobre el tema del trabajo. Y en ese sentido, a mí me parece que lo que hace es un recorrido muy bonito por aportaciones de los tres últimos papas. Es decir, sí, fíjate, Juan Pablo II decía que la cuestión esencial social de la Iglesia era el mundo del trabajo. Es decir, el referente para medir el valor moral de una sociedad es cómo trata el trabajo y cómo se trata a los trabajadores. Fíjate, si no tiene consecuencias, es decir, cómo están los trabajadores de precarizados, cómo está tratado el trabajo. Benedicto XVI da un sesgo muy interesante, que es decir, la cuestión social es también una cuestión antropológica. Y el libro va en esa dirección. Es decir, lo que esta cultura sin corazón, sin alma... No somos máquinas productoras, sino que detrás de eso hay una mujer y una mujer. Hay una concepción del ser humano. Y lamentabilísimamente, la concepción que hemos tenido en todos los libros de micro y macroeconomía del ser humano, me la sé de memoria y es terrible, es que el ser humano es un individuo racional, egoísta e interesado, susceptible de formular elecciones diversas. Este ha sido el presupuesto de todo el modelo económico. Desde Adam Smith en 1776, con la riqueza de las razones, la definición latente y en algunos casos explícita de ser humano es esa. Es un individuo. Somos personas. Los individuos son las moscas o los cerdos. Es una definición muy dura y muy peligrosa de ser cierta. Pero es el presupuesto de todo el modelo económico que llevamos desarrollando, toda la evolución del capitalismo. Entonces, la crisis, antes que una crisis técnica, económica, de desajustes o incluso de corrupción y de falta, es una crisis, incluso antes que ética, es una crisis antropológica. Por eso Benedicto XVI dice que la cuestión social es fundamentalmente una cuestión antropológica. Y luego, recupero al actual papa, cuando dice en el último documento, en la fortación recién salido, cuando dice que la economía mata. Es decir, entonces, las tres afirmaciones están en una línea de continuidad que revela que efectivamente el trabajo lo hemos convertido en una mercancía, obviando ese principio de la doctrina social de la iglesia, de la primacía del trabajo sobre el capital. Sí, es cierto que al hablar de trabajo y de iglesia, muchas veces nos llegan recursos o ideas más que decimonónicas. O sea, nos aparece León XIII y nos aparece la lucha de clases y tal, pero tal vez una doctrina que sí que ha existido y que se ha hecho realidad y que no podemos obviar que en este país, incluso en el franquismo, muchos de los logros que se consiguieron fueron a través de instituciones nacidas al amparo de la legislatura, desde comisiones obreras hasta muchas otras. Pero sí es verdad que en muchas ocasiones, a la hora de vender el producto, nos salían unas palabras como demasiado racias. Sin embargo, la primacía de la persona... Me ha gustado mucho esto que has dicho de la definición. Y no es mío, es decir, que es la primacía del trabajo sobre el capital. Es un principio básico de la enseñanza social de la iglesia que en este momento es urgente el visibilizar, sobre todo en esta situación de crisis, que lo que revela es que hemos tenido un modelo que ha pasado, lo decía Aristóteles muy bien, Aristóteles distinguía entre la economía y la crematística. La economía es la ciencia que trata de administrar recursos escasos para atender necesidades humanas. Y la crematística convierte el dinero y el lucro en un fin en sí mismo. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es una medida de valor, un instrumento de cambio, es decir, cumple distintas funcionalidades. El problema es qué se hace con él y sobre todo cuando se convierte en un fin en sí mismo. El Papa Francisco ha hablado en la última exhortación apostólica del mercado como idolatría. Entonces, lo que ha pasado en esta crisis, que por otra parte no es sino la explosión de algo que viene incubándose desde una concepción antropológica que reduce al ser humano a ese individuo racional, interesado, egoísta, susceptible de elecciones diversas, que está pensado desde el norte y desde una concepción de supermercado, porque a ver qué elecciones diversas puede hacer alguien que está en un campo de refugiados o que está viviendo un sin hogar o una persona parada o alguien que acaba de sufrir un expediente de regulación de empleo. A los que casi nunca tenemos en cuenta, lamentablemente. Y luego, racional, si los seres humanos somos las grandes decisiones de nuestra vida, las tomamos desde las emociones. Desde las emociones. Por eso me gusta mucho la expresión del Papa Francisco cuando habla de la revolución de la ternura y del cariño. Y entonces tenemos que ser capaces. Y el libro, de alguna manera, por debajo de esta concepción antropológica del ser humano como vocación, el ser humano está llamado a desarrollar y desplegar el sueño de Dios. El ser humano no es un trabajo sino que es una vocación, un proyecto de vida. El hacer es una forma de desarrollar el ser. Cuando el hacer se convierte en un objeto de explotación o incluso sobrante. Porque lo terrible del modelo actual es que ya hay población sobrante. No es que las personas sean explotadas como podría ser en el siglo XIX, sino que hay población sobrante. Que no te valen ni para ser explotadas. Es muy duro. Efectivamente, eso es terrible. Ya es duro concebir una población explotada. Y esto tiene que ver con la visión del ser humano y con la visión del desarrollo. Que hemos caído en ciertos dogmas. El mundo económico es quizá el mundo donde más dogmas y más cegueras se producen. Nos achacan casi la iglesia con los dogmas, pero no, no. Y uno de ellas ha sido el dogma de que el crecimiento equivale al desarrollo. Es decir, lo que hay que hacer es crecer para tener más desarrollo. El sexto informe FOESA de Caritas española revela que del año 80 al 2006 ha habido un crecimiento de las macromagnitudes económicas. En el caso español, espectacular. Y sin embargo, comparado con el índice de Gini que te mira la desigualdad, hemos crecido espectacularmente en desigualdad. Es decir, el crecimiento económico no supone mayores tasas de igualdad. Y por tanto, en las recetas de la salida de la crisis, el que aumente los indicadores, el que aumente el PIB, no necesariamente va a suponer creación de empleo, ni muchísimo menos una redistribución de rentas. Es decir, hay que reivindicar de nuevo... Eso va más allá de arreglar esta crisis, por así decirlo, más allá de que el mercado sea soluciones. Es una redistribución no solo de los bienes, sino del concepto de sociedad. Es que, por decirlo en términos un poco más... De esta crisis ni se puede ni se debe salir. Es decir, no se puede salir si entendemos por salir de la crisis volver al modelo de crecimiento antes del año 2006. Porque el crecimiento para ser moral, para desarrollar esta dimensión del ser humano como ser de necesidades y como vocación, tiene que ser universalizable, es decir, que todos podamos... y sostenible. Y este modelo de crecimiento en el que estaba asentado, sobre todo el mundo occidental y el mundo del norte, ni es sostenible, porque no hay recursos en la Tierra para hacerlo, ni es universalizable, porque está basado sobre la exclusión de una buena parte del planeta o la explotación de buena parte del planeta. Por eso no se puede salir. Y no se debe salir, obviamente no se debe salir por razones morales. Es decir, tenemos que caminar hacia otro modelo de desarrollo a escala humana, que por otra parte, vuelvo a reivindicar la enseñanza social de la Iglesia, lo decía fenomenalmente bien y no le hizo a nadie caso Pablo VI en la Populorum Progreso, que es el desarrollo humano integral. Es decir, esta crisis ya viene advertida de sus consecuencias Pablo VI y en el ámbito laico el Club de Roma, que decía, cuidadín, 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 que estamos haciendo un monstruo que nos va a devorar. Cuando a eso se añade la pérdida absoluta de la noción ética, pues suma todo este modelo que en sí mismo a largo plazo no es viable y súmale a la pérdida de los valores morales, pues tienes esta grandísima explosión. Por esa razón, digo, de esta crisis no se puede salir, ni se debe salir, si por tal entendemos volver a lo que había antes. No es verdad. Tenemos que ir hacia algo diferente, hacia algo distinto. Tal vez en ese sentido, la figura de Francisco es providencial porque también cambia el modelo y la óptica. Lo decías antes de entrar en la entrevista, una frase muy afortunada, que el sur cambia al norte. Te lo decía antes, es decir, para mí el efecto Francisco, lo que llaman el cicón Francisco, significa más allá de los aciertos y errores, supone nada menos que el sur en el corazón del norte. Lo que estábamos viendo en el nivel sociológico en nuestras calles, que tenemos al tercer mundo en el norte. Y luego lo tratamos de aquella manera, es decir, poniendo cuchillas en lo alto de no sé cuántos, o diciendo que a los negros no se les comuniquen los derechos, como ha hecho un ateniente de la Guardia Civil, con respuesta del gobierno, diciendo nada más que se retira la instrucción sin decir más, que dicen, pero tamaña burrada, que no merezca ni una línea más. Pero bueno, esto que a nivel social lamentablemente se produce, es decir, en el nivel eclesial supone el Papa Francisco y el nombramiento de Mara de Haga como, entre comillas, como el coordinador, primer ministro del equipo de gobierno en tal, pero supone que es el sur en el corazón del norte. Y esto ya en sí mismo, yo creo que es significativo y expresivo de algo novedoso, algo esponjante, y algo que indudablemente está como todo lo que ocurre en la iglesia cuando lo vemos con las luces largas de la historia, no con las cortas de la coyuntura, pues es un hálito del espíritu que nos va orientando. ¿No es hacerse el haracliri de alguna manera lo que hicieron los cardenales hace ocho meses? Quiero decirte, una mayoría de italianos, de europeos, elige a un Papa del Sur que cambia el modelo. Yo creo que eso, sin duda, es una opción valiente, audaz, y yo creo que también muy realista de darse cuenta, bueno, pues que la iglesia europea está más dormida, más acomodada, y que en ese sentido, donde está surgiendo la vida y el frescor y la vitalidad, esto que dice el Papa Francisco en la exhortación, la prudencia y la audacia al mismo tiempo, pues está surgiendo en las iglesias del tercer mundo. Y en ese sentido, bueno, pues el norte tiene que acoger cordialmente al sur. ¿Eso sería aplicable al mercado? Por lo que comentabas antes, que ese sistema ni se puede ni se debe cambiar. De esta crisis. El sistema sí, el sistema se puede ni se debe, la crisis. Eso es, el sistema tiene que cambiarse, tiene que explotar casi desde dentro. No podemos salir de la crisis y no es cambiando los presupuestos antropológicos. El ser humano no es ese individuo, bla, 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 sino que es una persona relacional, abierta a la comunión, abierta a la trascendencia, es vocación, que se desarrolla y se despliega en el trabajo. El trabajo es un elemento que permite que la persona se desarrolle, participe de la obra de Dios creador, haciendo la humanidad, humanizando la tierra, poniendo la naturaleza, respetando la naturaleza y poniéndola al servicio de las necesidades humanas. ¿Y cómo te vas al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a Naciones Unidas? Y le dices, señores, ¿qué no? Bueno, pues estas, bueno, Naciones Unidas, yo creo que, y en concreto a través del PNUD, esto no chirría tanto con determinados organismos, como por ejemplo puede ser de Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, no chirría nada en absoluto, sí puede chirriar más con entidades que, por otra parte, yo creo que son necesarias, pero que es necesario también reconvertir. Es decir, como es necesario reconvertir Naciones Unidas, como es necesario reconvertir el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, organizaciones tipo OMC, etcétera, etcétera, etcétera. Reconvertirlas y orientarlas en una dirección antropológica. Es decir, yo creo que el concepto de necesidad es un concepto que es fundamental. Es decir, que es en lo que podemos coincidir todos. Los seres humanos podemos ser muy distintos, tener ideas diferentes, credos religiosos completamente dispares, pero somos todos seres de necesidades, todos tenemos un anhelo de felicidad y lo que nos horripila enormemente es el sufrimiento y el dolor. Esas decisiones que nos damos con el corazón, las importantes. Por tanto, yo creo que lo ético es aquello que elimina sufrimiento y dolor. Esta crisis es profundamente inmoral, está generando un atroz sufrimiento. Y es una crisis, además, y desde una lectura creyente, porque lo que proponemos, digo proponemos porque el libro es un poco coral, que ha sido fruto del diálogo con muchos actores de los movimientos apostólicos de la Iglesia, que ha estado coordinado por Monseñor Don Antonio Algora. ¿Sí, que es el que crea el prólogo? Sí, sí, que yo, pues es un libro coral, aunque ponga mi nombre, pero está hecho detrás con muchas y en diálogo con un documento anterior que coordinó Alfonso Alcaide, que pone el nombre, pero realmente son muchas personas. No, porque también como concepto, el hecho de que se ha trabajado por distintas personas, habla de que si no nos unimos y afrontamos esto desde... Sí, y te lo he dejado a medias. Quería decir que, en ese sentido, el paro, los seres, los desahucios, son primordialmente una cuestión teologal. Yo me pongo un poco nervioso cuando escucho... Sí, yo me pongo un poco nervioso cuando escucho en algunos ámbitos decir es que esta es una cuestión técnica. La Iglesia no debe meterse en cuestiones técnicas. Por supuesto que la Iglesia no tiene, la doctrina social de la Iglesia lo dice, la Iglesia no tiene recetas para dar soluciones ni al tema de la inmigración, ni al tema del paro, ni al tema de la crisis. Pero el paro, la crisis y los desahucios son primordialmente, y en primer lugar desde una lectura creyente, son cuestiones teologales. Son cuestiones en las que está comprometido Dios. Como dice González Faus, que luego va a entrevistar el compañero, le decía, de Dios se supo por un conflicto laboral, porque escuchó el clamor de un pueblo que estaba explotado. Es decir, de Dios se supo por un conflicto laboral. Y hoy, en este momento en que hay tanta opacidad al misterio de Dios, donde vivimos tan secularizadamente, estamos perdiendo la oportunidad de decir que se desahucia una familia, que haya bancos ladrones, que engañen a los abuelos del barrio convirtiendo depósitos bancarios en preferentes y por tanto propietarios de un banco que está en ruina. Eso es un sin Dios. Clama al cielo que haya familias en la calle. ¿Cómo se utiliza esas expresiones? Tiene un verdadero sentido ahora. Pero en un sentido profundísimamente religioso, no como una expresión popular, sino con sentido religioso. Y vamos a perder la oportunidad de visibilizar a Dios en lo que está comprometido, que es en que la suerte de los débiles mejore, en que la Iglesia sea expresión de la mano larga del cariño de Dios, que está cercano siempre a los vulnerables. Entonces, el decir que eso es una cuestión técnica es, como dice el Papa Francisco, eso es mundanizar la experiencia religiosa. No, señor, eso es una cuestión moral. Otra cosa es cómo luego corresponde hacerlo o no hacerlo. Eso ya no es nuestro tema. Pero decir, no hay derecho a las condiciones de las que están muchas personas en este momento. No hay derecho a las desigualdades tan abismales. Las instituciones de la Iglesia, muchísimos creyentes sobre la base de su fe, están trabajando en el fondo, ahí, donde hay un desahuciado, donde hay un parado, donde hay gente que pasa dificultades, ahí está. Ahí está la Iglesia, ayudando, apoyando, sosteniendo. Por eso, y está ahí, y no por un compromiso ético. O no solo por un compromiso ético, sino sobre todo por un compromiso teologal. Porque Dios está, y por tanto, lo que está en juego no es ni siquiera la Iglesia como institución o la credibilidad de la Iglesia, si con cáritas hacemos o dejamos de hacer, sino que es la credibilidad de Dios mismo. Le hacemos opaco, contribuimos a su opacidad o ayudamos a visibilizarlo en la medida en que hacemos una lectura creyente de este mundo. Y nosotros, por supuesto que hay que utilizar las ciencias sociales y la sociología y la economía y las ciencias políticas, pero la apuesta del libro es hacer una lectura creyente de todo esto. Es decir, descubrir los desafíos que nos presenta como Iglesia, una presencia de Dios que es incluso previa a la nuestra. Nosotros no vamos a llevar a Dios como si Dios no estuviera antes. Dios estaba antes de que nosotros fuéramos. Lo que hacemos es ayudar a visibilizar esa presencia y a balbucear su nombre. Y ese nombre hoy se balbucea con mucha más facilidad cuando se habla de justicia y cuando se habla de aliviar el sufrimiento de los seres humanos. Es un gran momento que ya hemos tenido esta entrevista justo ahora, el día después de la asaltación de la apostólica. Cuando estamos empezando, además, es un periodo que a mí me parece particularmente bonito, el del Adviento que precisamente se basa en Dios ya está aquí, pero vamos a preparar... En la esperanza. Eso es. Vamos a preparar su camino y vamos a mostrar que está viniendo, aunque ya está, pero que llegue al interior de nuestros corazones y a partir de ahí cambiar la realidad. Y yo creo que el desafío hoy de la Iglesia en el acompañamiento de los trabajadores y de los parados es levantar la esperanza de la gente. Por eso no podemos decir, esto es un problema técnico. No, no. Esto es un problema profundamente, profundamente religioso. Y precisamente por eso, porque lo es, estamos comprometidos. Nuestro compromiso no es un compromiso ético, es un compromiso religioso. Y por eso es un sin Dios que haya personas que estén en estas situaciones de injusticia. Y clama al cielo que haya niños en la calle desatendidos, ancianos a los que no les lleguen las pensiones o las desigualdades tan abismales que vemos entre unos y otros. Eso clama al cielo. Es decir, eso es un problema profundamente teológico. Y luego, la solución técnica no nos compete. Ya discutirán los demás, pero nosotros estamos para apuntar por dónde pasa el sueño de Dios y qué es lo que genera sus pesadillas. Es decir, la lectura creyente consiste en eso. Descubrir dónde apunta la utopía de Dios, el sueño de Dios para la humanidad y dónde están las pesadillas. Y eso sí que nos toca. Y no hacerlo es, de alguna manera, el secularizarnos. El hacernos responsables de esa globalización de la indiferencia que también denuncia el Papa. Mundanizarnos espiritualmente y decir, esto es mundano, no. Es decir, eso es ser profundamente materialista. Si Dios está ahí, ¿cómo no vamos a reconocerlo? ¿Cómo no vamos a ayudar a apuntar por su paso, a detectar sus huellas por los lugares por donde transita la justicia, la expectativa de lo mejor del humano y señalar dónde están las pesadillas y aquello que explota? Me encanta lo de los sueños y las pesadillas de Dios. Es impactante, ciertamente, ciertamente. El capital contra el trabajo, también el capital contra Dios, supongo, si quisiéramos... Sí, precisamente porque lo que ha habido y lo que ha hecho este modelo de crematística, que no de economía, lo que a mí me gusta llamar es el tardo capitalismo. Es decir, a partir del cambio de milenio, hay un cambio, desde mi punto de vista, cualitativo en el modelo capitalista, que no es que el anterior fuese precisamente el reino de Dios, pero de alguna manera cristaliza un cambio muy profundo en el que no solamente hay que responsabilizar a las macroentidades financieras y demás, sino en el que hemos caído todos, de alguna forma. Y te lo explico con un ejemplo muy... En el barrio, yo estoy en un barrio de Madrid, en Vallecas, bueno, pues en los momentos de desarrollo, incluso personas del mundo obrero, pues conseguían, con ahorrillos y tal, tener otro piso, una segunda vivienda. La vivienda ha sido siempre un satisfactor de necesidades. Por eso, los derechos es siempre la forma institucional de satisfacer las necesidades. Pero cuando los derechos sucumben a los intereses, evidentemente hay macrointereses a niveles, pero ahora estoy hablando incluso de los interesillos, de los... De conseguir unos jacetines gratis cuando compras los pantalones. Exactamente. Fíjate qué cambio cualitativo. Hemos pasado de estar deseando tener una vivienda, porque en España somos de la cultura propietarista de que la vivienda tiene que ser en propiedad, pero bueno, a fin de cuentas era mi vivienda a utilizar la vivienda como inversión, como forma de rentabilizar. Es decir, hemos cometido una perversión en algo que es un satisfactor de una necesidad, hemos hecho un negocio. Y con el nivel micro, para ver si en el nivel micro... ¿Es decir, del derecho a la vivienda, del derecho a un hogar? He hecho, del derecho ajeno a la vivienda y a tener un techo, un objeto de mi inversión. Y eso ha provocado que hemos puesto unos... Que se ha explotado los precios, los alquileres en el barrio donde yo estoy se han disparado, con lo cual los hijos del barrio resulta que no podían quedarse a vivir en el barrio. ¿Y quién podía venir? Pues que vinieran tres familias, que los 900 euros, por decir, de alquiler, se reparten entre tres familias, entran y pagan 300. Pero los chavales jóvenes no pueden pagarse eso porque es el sueldo, no les llega ni el sueldo de lo que están cobrando de cajera de una gran superficie con un contrato basura. Con lo cual, en el pecado va la penitencia, pero por decir que de alguna manera este modelo... Somos bastante responsables de lo que está pasando. ¿Qué ha separado, qué ha desgajado la economía de las necesidades y qué ha acabado desgajando, como dice Caritas Inveritate, en Benedicto XVI muy bien, es decir, lo que ha hecho ha sido romper ese nexo que debe haber entre la ética y el resto de las disciplinas. Cuando la economía se separa de la ética, cuando la economía se separa de la satisfacción de las necesidades humanas, cuando convierte al trabajo en una herramienta productiva, entonces se da otro cambio que es curioso, la nomenclatura no es neutra, las palabras, ya lo decía Wittgenstein, las palabras no son neutras. Entonces, antes el jefe de personal era jefe de personas. Lo haría bien o mal y sería lo que tú quieras. Pero ahora, ¿cómo lo llamamos? Recursos humanos. ¿Por qué? Porque hay recursos financieros y recursos humanos. Y el hombre como un recurso. Entonces, el ser humano es un recurso. Lo utilizo cuando me sirve y cuando no, lo tiro como un Kleenex. Es decir, hemos cambiado. Y fíjate, antes alguien empezaba a trabajar en una empresa con un sueldo a veces no muy adecuado, lo que tú quieras. Pero subiendo, tiene una perspectiva de... Pero tenía la convicción de que empezaba en esa empresa y se jubilaba en esa empresa. Ha desaparecido del horizonte en poquísimos años la perspectiva de un trabajo estable para toda la vida. Y deja de considerar lo tuyo, con lo cual tu trabajo también deja de tener una... Te convirtes en un funcionario, en la mala expresión de la palabra funcionario... Alguien trabajaba en la Renault, por ejemplo, y decía, nosotros estamos fabricando el R12. Y acabas convertido en un producto, que es lo que denunciabas al principio. Y esa vinculación humanizadora del trabajo que hacía, lo que te acabo de decir, es decir, que el trabajador, incluso en una empresa, hablase de nosotros, aunque fuera el que ponía los tornillos a las puertas del R12, nuestros coches... Tú estabas construyendo un coche. Porque estabas. Y era una tarea colectiva. Ahora, ¿cómo va a decir un muchacho si está tres meses en prica, dos meses después está en la calle, un mes está paseando perros como lo hay ahora mismo, sacándose unos euros para que las personas mayores que no pueden bajar, que no tienen ascensor, le dan unos euritos, pasean los perros y se lo vuelven a subir. ¿Nosotros los qué? ¿Los paseantes de perros? ¿Los telepicheros? ¿Los reponedores de las superficies? ¿Los qué? Si cada vez estoy haciendo una cosa, ¿y cuándo? Puedo y tengo la suerte de poder estar trabajando, que la mayor parte del tiempo esta sociedad se divide en los que andamos súper ocupados y no podemos casi ni respirar y los que les sobra todo el tiempo del mundo porque no tienen nada que hacer. Y esto es terrible. Esta dualización social. Por eso hablamos de lectura creyente en una sociedad dualizada. Se está dualizando totalmente. José Luis, tienes que ver ahí más veces o intentar de alguna manera sacar tiempo de donde no tienes para explicar estas cosas de modo que la gente la entienda porque hacía mucho tiempo que no escuchaba una visión de todo esto tan clara y también tan reconocible. Felicidades. Si el libro es la mitad de lo que tú has explicado, será un lujo leerlo. Se lo recomendamos. El Capital contra el Trabajo de Ediciones OAC de José Luis Segovia, aunque, según dice él, es un producto... ¿Producto? Bueno. Es el resultado. El resultado de un trabajo común. El resultado de muchas sinergias. Y de muchas voces. Muchísimas gracias, José Luis. A ti. Muy buenos días. Y a ustedes, pues, les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días. ¡Gracias!